Mil historias hoy contar es una serie en la que te narramos la historia de nuestros queridos mago. Capítulo tras capítulo vamos abarcando un poco de esta historia, contándote detalles y curiosidades de cada una de ellas. ¿Pero no te gustaría escuchar algunas anécdotas de nuestros queridos mago? ¿Cómo se vive desde adentro la salida de un integrante? ¿Cómo es una gira de mago de Oz? ¿Casi mueren en Puebla? Todas esas historias y mucho más dentro de esta serie. Bienvenidos a Mil Historias en Corto. Mi nombre es Diego. ¡Arrancamos! ¿Alguna vez te preguntaste cómo fue el montaje y todas las experiencias que rodearon en la costa de rock? Bueno, te lo contamos aquí. Pero antes daremos un pequeño resumen de todo lo que ha pasado con la banda hasta este momento. En mayo de 1989, un chavalote llamado Chus y que las aficiones se centraban en escuchar música a Jerry y aborrear la batería, decidió montar su propio grupo. Para ello logró convencer a un amiguete al que nadie aguantaba mientras cantaba en la ducha. Para que lo hiciera en su banda. Su nombre era Juanma. Hicieron pruebas para coger un bajista y finalmente decidieron incorporar a Salva. Mohamed, amigo de Chus, tocaba el violín. Insólito instrumento para el heavy. Pero que aún así se unió al incipiente grupo. Y como lo que no le faltaban a Chus eran precisamente amigos, Chema y su guitarra fueron los siguientes en sumarse a ellos. Aún eran pocos para pagar las cañas, así que cogieron un guitarista más. Este fue Charlie. Los inicios siempre son duros y desalentadores, pero al quedar finalistas en el concurso de Rock Villa de Madrid en 1992 y el tesón y la cabezonería, les hicieron no cejar en su emprendimiento. Chema decidió abandonar la banda y le sustituyó Carlitos, un guitarrista con aspecto de profesor. Como prueba de su tesón decidieron autoproducirse un disco y como las cosas siempre son más complicadas de lo que parecen, necesitaron dos grabaciones para sacar a la luz ese trabajo. Para la segunda, Charlie había abandonado el grupo y Chema, el anterior guitarrista, hizo la grabación. El disco vio la luz en 1994 y se llamó Mago de Oz. Este primer trabajo les hizo ser elegidos por diversos medios de comunicación como Grupo Revelación en 1995. Los problemas no se acaban nunca y al poco tuvieron que buscar un nuevo cantante, ya que Juanma tuvo que abandonar. José, profesor de canto en una academia, fue el elegido. La vuelta de Chema a la banda fue fugaz y nuevamente tuvieron que tirar de amigos para sustituirle. A partir de entonces, Frank fue el encargado de tocar la guitarra junto a Carlitos. Es en este momento, en 1996, cuando el grupo alcanza su formación más estable. José a la voz, Chus a la batería, Mohamed y su violín, Salva al bajo y Frank y Carlitos a las guitarras. Grabaron su ópera rock Jesús de Chamberí en los estudios Vox de Madrid y en diciembre de 1996 sale a la venta con la distribución de Locomotiv, que les fichó en cuanto dio esa grabación. Se embarcaron entonces en el Via Crucis Tour, como gira en la que dara a conocer ese trabajo. Las cosas comenzaron a marchar mejor y decidieron grabar un mini LP que recogería cinco temas de su primer disco. Publicado en 1997, este trabajo es conocido como La Bruja y tuvo una gran repercusión, tanto que les abrió las puertas de importantes festivales y les hizo llenar la Sala Canciller de Madrid. Su tercer trabajo, La Leyenda de la Mancha, es un disco conceptual que gira en torno a la figura del inmortal Tijote de Cervantes. La Leyenda de la Mancha salió a la venta en 1997 y les embarcó en The Rich Artur, una gira que les consolida como la cabeza de la llamada New Wave of Spanish Heavy Metal. Revientan la Riviera y destacan sus actuaciones en Viñarroc 99 y en el Eurometal de Madrid. En septiembre de 1999 editan Resacosis en Hispania, un home video que recoge los 10 años de la historia de la banda. La progresión imparable del grupo se hace patente cuando en mayo del 2000 sale a la venta su cuarto trabajo, Finisterra, que les lleva a alcanzar el número 20 en la lista Cive de venta de discos. El single de Fiesta Pagana llega al 10 y el del que quiera entender que entienda hasta el 5. Para la grabación de este disco incorporaron a Fernando a los vientos y a Sergio Quisquilla a los teclados. La gira de este disco, Santiago y Volca España, se prolongó durante dos años con una gran puesta en escena donde la pirotecnia, la iluminación y otros elementos como los hinchables de la bruja y del Quijote aportan aún más espectáculo a su gran preciosismo instrumental de tintes heavy folk y hard rock y que se ha convertido sin duda en la seña de identidad del grupo. Finisterra es uno de los discos más vendidos en la historia de la música rock de este país y obtuvo varios discos de platino. Durante esos dos años de gira recorren la geografía nacional y hacen sus primeras incursiones en el extranjero. México, Venezuela, Portugal y sobre todo Alemania donde actúan en el Wagen Open Air 2001 y el Bank Your Head 2000. Fruto de esa frenética actividad y recogiendo ese intenso trabajo de dos años ve la luz Foltergeist en mayo del 2002. Este doble disco en directo les vuelve a lanzar de nuevo a la carretera para abordar una gira aún más espectacular y ambiciosa que la anterior. Deciden llamarla Apechugando Tour. Mago de Oz siempre se ha caracterizado por llevar escenografías bastante vistosas. Para esta época Mago de Oz ya empezaba a ser una banda bastante grande y por ello decidieron hacer una escenografía a la talla de ellos. Ellos pensaban que no era necesario ver a una banda extranjera para poder ver una escenografía en forma y es por esto que crearon el maravilloso cementerio que podemos ver a lo largo de la gira Apechugando Tour. Pero claro al llevar una escenografía así de grande el montaje no era nada fácil así que hubieron varios problemas para ello. Vamos a descubrirlos. La escenografía llevamos una escenografía importante pero en esta quisimos hacer una apuesta ya a nivel de cualquier grupo mundial es decir porque tienes que ver una escenografía grande solo cuando viene uno de fuera si aquí también se puede hacer. Entonces queríamos hacer una apuesta de decir vamos a hacerlo a lo grande como a mí me gustaría ver a un grupo cuando vienen. Entonces era todo intentar recrear lo que es la portada y el dibujo recrearlo en el escenario pues con todas las lápidas que teníamos con los nombres están los nombres nuestros están los nombres de los técnicos y ahí estamos todos. Hemos pasado de ser un grupo que tocábamos en el EVE que tocábamos con dos amplis y tal ahora la verdad es que a veces a veces nos da miedo y vértigo y es un poco es un poco asusta asusta en el momento que Mago de Oparo hay mucha gente que trabaja para esa idea entonces tenemos técnicos de luces técnicos de sonido gente que trabaja en Atreso y entonces según damos una idea escrita o pintada dibujada en un papel hay gente que ya está trabajando se llamaron ingenieros de escenografía de Inglaterra para que empezaran a trabajar sobre ello luego evidentemente las luces tienen un factor es un factor muy importante en el show la televisión esta por la que salimos el ataúd que la gente no sabe pero el ataúd del que sale jose es un ataúd de verdad es un ataúd más usado usado claro es un ataúd es un ataúd que nos llevamos de una morgue en Valladolid bueno que nos llevamos que compramos nos costaba más tirado porque ya ya estaba usado me acuerdo cuando Chus y Fran pudieron las ideas a los técnicos para hacer el exterior pues se le van las manos a la cabeza porque decían pero madre mía esto queréis montar en el exterior pues sí carísimo nos da igual queremos ver montaje estar orgullosos y ser felices y que la gente que lo vea pues también lo sea con nosotros no es que tenemos un medio y dijimos a la mierda a pechugar pedimos ayuda un poco a la gente que nos seguía desde hace tiempo les pedimos que nos echasen una mano para saber los temas que a nosotros nos apetece tocar toda la historia pero también queríamos que toda esa gente que estaba echando de menos en las giras anteriores temas de Jesús de Chamberlí o de La Leyenda pues nos echasen un cable a confeccionar la lista de temas creo que refleja bastante bien tanto Forte Gaze en el disco como nosotros en la gira lo que es la historia es un poco a petición de los mismos fans esto siempre es respetable porque siempre tú vas a hacer una selección y la gente se va a quedar siempre con algo que no le gusta siempre se le va a quedar fuera del pintero hicimos una cosa que en España no se hace nunca y es invitar a todos los medios de comunicación y a una centena de fans a una nave industrial en un polígono en Valladolid donde ahí estaba todo el montaje y eran los ensayos generales porque para llevar tanto elemento en un escenario en una escenografía tan amplia hay que hacer coreografía y hay que estar por lo menos diez días tocando y el técnico de luces no en el suelo te vas un poquito a la derecha es decir es un poquito como una obra de teatro si hay algo que no nos gusta es que Mago deus es un grupo lejano no somos un grupo de personas muy asequibles somos gente normal y corriente que bebemos por la noche nuestros garitos nos gusta nuestra música vamos a ver a nuestros grupos preferidos entonces era una forma tanto a la prensa como para los fans de cercanía de decir esto es lo que luego vais a ver digamos con un halo de misticismo porque luego claro en una gira con todos los focos del escenario alto todo cobra un halo de misticismo y de intocabilidad entonces queríamos que vieran como se estaba fabricando la gira y ahí hicimos diez ensayos el último invitamos a la prensa y a las dos semanas dos o tres semanas empezó la gira en Hospitalet que fue bastante caótica como todos los principios de gira porque imagínate este no sabe si puede abrir el ataúd bien hicimos una cosa original y que a nosotros nos gustó mucho que era no poner la batería en el centro como todos los grupos sino bajarla abajo ponerla a un lado para que la gente también vea lo que es una batería normalmente las baterías en directo suelen estar muy perdidas y la gente no suele ver tocar la batería entonces bajamos un poco la batería al bajar la batería y ladearla evidentemente toda la escenografía cambia en los movimientos de la gente entonces como dice José cuando suenan las sintonías salen las explosiones y todos corriendo y chocándose el uno con el otro no sabían cada uno donde ir en una gira hay muchas historias una de ellas es cuando Moja olvidó los instrumentos de la banda Magodeo se iba a tocar en un importante festival pero no llevaban sus instrumentos el problema aquí es que podían perder algunos prestados pero no es para nada común conseguir un violínio en una flauta en un festival de rock y como resolvieron esto nuestros queridos Magodeo vamos a tocar a un pueblo en Badajoz Badajoz o Cáceres no recuerdo bien y el día anterior habíamos estado ensayando él tiene una academia de música en la que se imparten clases de bajo de voz de teclado de batería y habíamos estado ensayando en esa academia y habíamos dejado los instrumentos entonces bueno pues venga mañana mañana a la hora de viaje está la hoja de ruta que nos puse en un solo romano y venga Mojameh cógete los cógete los instrumentos tú y te los llevas a Badajoz y 10 minutos 10 kilómetros antes de llegar a Badajoz pues Mojameh dijo anda los instrumentos entonces somos el único grupo que nos vamos a tocar a un festival sin instrumentos tuvimos que empezar a pedir instrumentos pero claro nadie tiene un violín y nadie tiene una flauta es un instrumento bastante raro entonces tuvimos que llamar a su hermano del de Madrid que viniera echando hostias jugándose a la vida lo hizo en dos horas ¿no? sí salió follado y además que eso repercutió luego porque al día siguiente íbamos a tocar al Lorca Rock y entonces teníamos que tocar a las 8 de la tarde o algo así al menos rock al menos rock entonces nos tuvieron que pasar al día siguiente y tocamos a las 8 de la mañana entonces con un sol de justicia y sin dormir y sin dormir y muy mal pero ya no la vuelta va a ser no nos han pasado muchas anécdotas en Chicago por ejemplo pues perdimos un había un desfase de un avión a otro para irnos a México y que van a hacer magodeos pues beber en el bar del aeropuerto y se ve que estamos moviendo demasiado porque vinieron dos tíos con gafas y con traje y sacaron la placa y dijeron que era el FBI y a nuestro jefe de seguridad que en gira llamamos un jefe de seguridad le dijo buenas tardes somos del FBI por favor esos que dejen de beber ya que si no no suben al avión claro como están las cosas de allí como para andarte con tonterías además que me acuerdo que me llegó pues eso un tipo de FBI como un armario de grande más grande que esta cruz con acento cubano como pudimos ver una gira con Mago de Oz y con una escenografía medianamente grande no fue nada fácil hubieron muchas anécdotas y también muchos obstáculos el próximo episodio abarcará la salida de Salva y sus motivos esperamos que con este video hayas aprendido un poco más sobre la historia de Mago de Oz y esperemos que te suscribas y actives la campanita para recibir todas las notificaciones del nuevo material que estamos creando para ti muchas gracias por quedarte hasta el final del video y hasta la próxima